La palabra es la diputada Silvina Frana. Gracias, señor Presidente. Señor Presidente, nuestra presencia hoy en el recinto tiene coherencia. Y tiene coherencia porque realmente desde que empezó esta gestión de gobierno fuimos claros y siempre estuvimos en el mismo lugar, defendiendo los intereses del pueblo y yendo contra todo tipo de endeudamiento que perjudique los intereses del pueblo argentino. Señor Presidente, este crecimiento vertiginoso de la deuda argentina se basa en dos motivos fundamentales. Un motivo económico, la gestión anterior dejó un país desendeudado y esto hay que gritarlo, pueden endeudarse porque tuvieron un país desendeudado cuando asumieron. Pero hay otro motivo político y que es el más preocupante, hubo una oposición que hizo la vista gorda a esta situación. Y hoy nos encontramos frente a la necesidad, o el gobierno se encuentra frente a la necesidad de volver al Fondo Monetario Internacional. Mi participación, señor Presidente, en este debate tiene que ver que cuando empezamos a ver el endeudamiento exponencial del país, cuando vimos que se tomaba una deuda a 100 años con una tasa vergonzosa, con una tasa leonina para los intereses de los argentinos, decidimos presentar propuestas, porque cuando hacemos críticas también tienen que saber que presentamos propuestas. Y en esas propuestas, una de ellas, si la hubiéramos aprobado, al menos discutido, hubiéramos podido llevar adelante el control del sometimiento al Fondo Monetario Internacional que hoy nos quiere llevar este gobierno. En esa propuesta que hoy está en uno de los elementos de los expedientes para el debate, nosotros pedíamos la modificación de la ley de administración financiera. Y no porque la ley necesitara una modificación específica, sino que cuando hay un gobierno que endeuda al país, y no para resolver problemas de fondo, sino porque quiere integrarse a un mundo en la forma subordinada a los intereses financieros de ese mundo, estábamos convencidos que había que ponerle límites. Por eso cuando presentamos nuestro proyecto de ley, pedíamos que se obligue al proyecto de presupuesto a especificar el perfil de los vencimientos de capital e intereses de la deuda pública de la administración nacional. También pedíamos que no se tomaran deudas de crédito para financiar gastos corrientes. También pedíamos especificar los plazos. Y hoy estamos en un plazo de deuda que claramente perjudica y condiciona la próxima gestión de gobierno. Pedíamos también especificar la moneda, porque nuestro presupuesto es en pesos. Y este endeudamiento en dólares, con un dólar flotante, que responde a esos intereses de las grandes corporaciones financieras, perjudica nuestro futuro inmediato y no tan inmediato. También pedíamos, señor Presidente, que toda modificación a las características de la operación de crédito autorizada por ley de presupuesto, debería contar con una ley específica y por eso estamos acá, pidiendo esa ley específica que hoy nos quieren negar. También, señor Presidente, decíamos que las operaciones de crédito que excedan dos periodos presidenciales, deberían contar con la aprobación de una mayoría especial, que también este es el caso. Señor Presidente, como decía al principio, nuestra presencia hoy en el recinto del Congreso Nacional tiene coherencia, tiene coherencia porque en el mismo sentido no aprobamos los presupuestos del año 2017 y 2018, tiene sentido porque no aprobamos la reforma previsional, no aprobamos el consenso fiscal, no aprobamos la ley de responsabilidad fiscal manifestando una clara posición frente a un comportamiento fiscal regresivo e irresponsable de este gobierno. Señor Presidente, todos los argentinos tienen que saber de qué se trata este pacto con el Fondo Monetario Internacional, es poner a la Argentina de rodillas frente al mundo, es dejar sin efecto nuestras reivindicaciones de estos años, es poner a la Argentina en una actitud de compromiso con su soberanía. ¿Qué pasó en estos años, señor Presidente? Se tomaron a los jubilados como variable de ajuste, cuando a fin de año se aprobó la ley previsional, se tomó a los jubilados como variable de ajuste para contrarrestar el déficit fiscal y hoy ese déficit se quiere contrarrestar con más endeudamiento. También, señor Presidente, lejos de disminuir ese déficit, sigue aumentando. También, señor Presidente, el ex Ministro de Finanzas, hoy Presidente del Banco Central, Luis Caputo, manifestó que en el 2018 la deuda aumentaría en 30.000 millones de dólares. Esa deuda significa casi un 60% de nuestro Producto Bruto Interno. Estamos en una crisis económica, social y productiva, y si no vayan a hablar con las pymes, vayan a hablar con las comerciantes, hoy el aumento de tarifas es un motivo de los que se toma para los cierres de las empresas, no lo pueden pagar. El presupuesto 2018 preveía un aumento del PBI del 3,5, ahora bajaron la estimación al 0,4. Preveían una suba del IPC del 15,7 y en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional esa meta de inflación va al 27%. Suponían un tipo de cambio del 19,3 y hoy está en el 28,4. Señor Presidente, para terminar, ¿qué significa este acuerdo con el fondo? Aumentar el endeudamiento en 50.000 millones, bajar el gasto primario, lo cual significa eliminación de subsidios, tarifazo, reducción del empleo público, desempleo, baja de obras públicas, reducción de transferencias discrecionales a provincias. Se trata de un objetivo estratégico de todas estas reformas que ya vivimos en nuestro país. Se prevé también en ese pacto un compromiso fiscal con las provincias. Yo me pregunto, señor Presidente, ¿les consultaron a las provincias si estaban dispuestas a seguir perdiendo como perdieron todos estos años? Se compromete... También se compromete a amortizar activos del fondo de pensión y ya la diputada Luana lo explicó claramente, no hace falta explicar más. Pero lo dijimos cuando se aprobó lo que falsamente se llamó la ley de reparación histórica para los jubilados. Iban por las joyas de la abuela y las joyas de la abuela era esa, el fondo de sustentabilidad. Y todas las leyes que se aprobaron a fin de año, todos los presupuestos atentan contra ese fondo. Claramente, señor Presidente, no es mentira que están creando las condiciones para una nueva AFJP. Por eso, señor Presidente, hoy es una vergüenza que el resto de la oposición y el propio oficialismo no estemos debatiendo esto que compromete nuestro futuro. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.